¡PullSign! Tiene muchos aspectos, tanto positivos como negativos, lo que es este nuevo FIFA 16. Ya lo hemos jugado, ya hemos disfrutado, ya hemos hasta sentido la cruda derrota de la máquina y también la cruda derrota jugando con los panas algún ratito. Pues lo que puedo hablar de FIFA, que trae sus novedades como ser el dribbling mágico de Leo Messi, también pueden hacer otros nuevos dribbling que desconozco los nombres, pero sí, poquito a poquito he estado viendo y sí me gustó mucho cómo se hacen, que como podemos ver en el video, sí son majestuosos. Esa es una bonita novedad que le pusieron al FIFA, pero la verdad lo miro, no sé. Bueno, antes de hablar del aspecto malo, hablemos de lo bueno del FIFA. ¿Qué trae lo bueno de FIFA? Obviamente, trae bellezas, trae cinturas, trae... ¡Bubi! No, ya, en serio. Trae tanta belleza como ser el fútbol femenino. Así es, el que ya antes era conocido como el sexo débil, ya no lo es y está incluido en esta versión de FIFA 15. Así que para los fanboys de Alex Morgan, pues aquí está para que puedan jugar con ella y disfrutar con la selección de Estados Unidos y también con la selección de Alemania. Así que para disfrutarlo y para lo que traerá de novedad este FIFA 16, es algo que llama mucho la atención. No lo puedo negar, aunque la verdad, no sé, pero siento que le han puesto como que pocas ganas al hacer el juego. Pero como digo, nuevamente, antes de hablar de lo malo, sigamos con lo bueno. ¿Qué es lo otro bueno que trae? La defensiva, la defensa, el aspecto táctico defensivo que se puede gestionar en menos de tiempo. O sea, eso es una mejora muy, muy notoria en lo que es el FIFA. Pero, yo no sé por qué hay tanto afán de querer hablar de lo malo. ¿Será porque se me salen los fanboys de PES? No sé, pero siento que ha mejorado incluso también en lo que es la dificultad de juego. Ahora jugar en modo máximo, o sea, en el modo clase mundial. Y también creo que hay un modo mayor al clase mundial. Es bien difícil. Ahora sí, ¿cuál que se le gana a la máquina? La máquina ha mejorado mucho en lo que es ese nivel. Tiene mucha mejora en ese aspecto. También podemos hacer lo que es el Ultimate Team. Podemos jugar la demostración de lo que es el Ultimate Team. Pero en eso lo hablaremos en otro videito. Pero seguimos hablando de este FIFA que, la verdad, en serio, quedé enamorado del regate de Messi. En serio, ver esa pulga, francamente, es un espectáculo. También incluyen otros equipos como el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengen, Blackback, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Seattle Saunders y River Plate en el género masculino. Y como nuevamente les dije, en el género femenino, la selección es alemana y estadounidense. Así que pasaremos momentos divertidos con este FIFA. Pero no todo es diversión. Así es, FIFA tiene también esos errores que aún no han mejorado. Como por ejemplo, en lo que son los pases, algunos pases nuevamente, la imprecisión sigue mala. Pese a que ya la defensiva tiene más inteligencia, ya no sea de... Ahora es una defensa súper inteligente comparado con lo que son los pases. O sea, los pases son malísimos. O sea, no le han echado muchas ganas a la mejora. Espero que en este demo puedan alguien, no sé, decirle al señor Electronic Arts, podría mejorar la posición de los pases. También lo que es el dribbling. Se nota mucho la debilidad de los dribbling, aunque en el marcaje sí hay una ligera mejora. Lo que es en el aspecto gráfico. O sea, es notorio también que lo que son algunas caras de los jugadores se miran malísimas. La verdad, en el aspecto gráfico es exactamente el mismo del FIFA 15. La verdad, prácticamente, si no es por esas pequeñas mejoras, que sí son notorias, pero aún las considero pequeñas. Podríamos decir que es el mismo FIFA 15 con un DLC de uniformes. Eso es lo que da a entender este FIFA. Otra debilidad grande que tiene es la debilidad de los porteros. La verdad, no le han arreglado eso. Pero francamente, los porteros siguen la debilidad, siguen los errores, siguen esa mentalidad tan tonta de cada portero. Se puede golear de cualquier lado, de cualquier ángulo, de cualquier forma. Bueno, yo creo que hasta del centro del campo, volviendo a los goles de FIFA 0-7, al FIFA 2007. En serio, en serio, FIFA 15 o FIFA 16, mejor dicho, incluso hasta se me traba la lengua. Porque el juego tiene ese parecido muy, pero muy gigantesco al FIFA 15. Francamente, PES 16 está a las puertas de comercio de este FIFA si los amigos de Electronic Arts no arreglan esos errores notorios, notables. Y grandísimos que tienen, así que... Pero el juego aquí está, así que se los dejo a su criterio. Esta solo es mi humilde opinión, francamente, ¿verdad? Pueden comentar lo que a ustedes les parece en la caja de comentarios. Están en todo su derecho de hacerlo. Que sean comentarios tanto para bien como para mal, como para mejorar lo que es este FIFA. Y si les gustó también el video, pueden darme su like, pueden regalarme un me gusta. Si quieren compartirlo, o sea, me haría muchos favores, en serio. Se los agradecería muchísimo, en serio. También pueden entrar a mi página de Facebook, El Mundo Según Alejo, para estar pendientes. Subo contenido de vez en cuando. También en mi Twitter, alejohn-87. O igual a mi Instagram, todos modos, alejosilva87. También pueden mandarme su invitación para echarnos unos potritas, unos partidos, en mi cuenta de PlayStation Network. Así que es aleuchiha87. Así es, amigos. Y como siempre, así como lo dejé en el video del PES, aquí les dejo nuevamente con Alejo Narraciones. Así que les gustó en el de PES y, obviamente, vamos a ganar un gol del mejor del mundo. Leo Messi. Los dejo con este gol del mejor del mundo. Suscríbanse al canal. El portero del PSG, adelantado, se va Thiago Silva para Matuidi, Matuidi para Berati. La recupera Iniesta, manda el pase filtrado. Iván Rakitic, Iván Rakitic se va para Neymar, abre por banda izquierda. Neymar se va, busca, busca, a quién, a quién, a quién, manda el centro. Neymar va en la cabeza, su palo, activa el gol. ¡Gol! 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 ¿Y quién más? El mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Leo, 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 Leo Messi. ¡Qué golazo! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se equivoca David Luiz? ¿Cómo, cómo se pudo haber equivocado? Porque la pulga está para responder siempre, siempre al remate. El gol del Barça, FC Barcelona 1, PSG, nada.